¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Karina y bienvenidos a la cocina de Milo. El día de hoy vamos a preparar una receta que está delicioso. Es una receta muy sencilla, básica, vamos a hacer unas papas fritas sazonadas, pero todo el secreto está en el sazón y en el tiempo que se le da, pues en la preparación de estas papas. No le piden nada a las papas que se venden en esas franquicias americanas en las cuales nos encanta cómo quedan crujientes por fuera y suavecitos por dentro. Aquí les tengo la receta. Vamos a prepararla. Bueno, lo primero que vamos a hacer para preparar estas deliciosas papas sazonadas, pues bueno, aquí yo tengo dos papas, yo voy a hacer nada más dos papas, ustedes pueden hacer tres o cuatro, aquí nada más vamos a comer el día de hoy mis hijos y yo, entonces pues nada más voy a estar utilizando dos papas. Estas ya las lavé, yo las voy a utilizar con todo y piel porque me gusta que tengan más textura, queden más así como más rústico, más este, no sé, me gustan con piel, pero si ustedes las quieren pelar, no hay ningún problema, las pueden pelar. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a cortar en trozos grandes, así, de esta forma. Ustedes si las quieren más delgaditas y como ustedes las vayan a querer, no hay ningún problema, yo las voy a estar usando así, la papa en pedazos grandes. Y esto que vayamos cortando, lo vamos a poner en un recipiente, lo vamos a poner aquí, en un recipiente, el cual vamos a llenar con agua para que se cubran bien todas las papas que vayamos cortando. Y a este recipiente de agua, con agua, le vamos a agregar sal y azúcar. Yo voy a agregar una cucharada de azúcar y como es una cucharada de azúcar, vamos a poner la misma cantidad de sal. Esto lo vamos a mezclar. Esto va a ayudar a que la papa suelte bien ahí todo el almidón y se va a suavizar la papa. Entonces esto nos va a ayudar a que al momento de que las pongamos a freír, van a quedar súper crujientes por fuera, pero por adentro van a quedar suavecitas. Listo, entonces yo ya terminé de partir todas las papas, ya las tengo aquí remojando en el agua y esto lo voy a dejar así, mínimo una hora, para que suelte bien todo el almidón la papa. Si se dan cuenta, ahorita la papa está firme y ya verán que cuando volvamos, que haya pasado una hora, la papa va a estar más flexible. Va a haberse roto todas las fibras de adentro, ya va a haber soltado todo el almidón, entonces eso le va a dar la textura que estamos buscando. Y bueno, ya pasó una hora, aquí están nuestras papas que ya se estuvieron remojando. Les voy a mostrar, quiero que vean. Ya están más manejables, ya no están tan duras, ya soltaron el almidón, ven, pareciera que está muy aguada, pero no. Están perfectas. Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a drenar, le vamos a drenar esta agua y las vamos a secar muy muy bien. Una vez que ya les escurrimos bien el agua, lo que vamos a hacer es que las vamos a secar para retirar el exceso de agua. Anda viva la papa. Aquí tengo una toalla de papel absorbente. Vamos a tratar de retirarle el exceso de agua que puedan tener. De esta forma. Que no quede nada. Aquí ya se me quedó pegado. Ahí está. Entonces están lo más secas. No queremos que quede líquido abajo porque esto lo vamos a llevar al congelador. Necesitamos que las papas estén congeladas o bien firmes para que se les quede pegado bien todo el sazonador que vamos a preparar. Pueden decir, no, qué lata, es mucho trabajo, no quiero hacer estas papas. Créanme que vale la pena. Porque aquí ustedes saben lo que se están comiendo. Es algo que no tiene nada de conservadores. Es hecho en casa. Ustedes saben lo que le van a poner. Así que yo les recomiendo que sí las preparen. Vale la pena. Un poquito tardadas, pero buenísimas. Entonces las vamos a meter al congelador. Para preparar el sazonador vamos a estar utilizando cebolla en polvo. Es una cucharadita. La que dice una teaspoon. Vamos a agregarla aquí. Una cucharadita de cebolla en polvo. Vamos a necesitar ajo en polvo. También le vamos a poner una cucharadita de ajo en polvo. Vamos a agregar una cucharada grande. O sea, la cucharada normal medidora de paprika. Esta es el pimentón rojo, no pica. Vamos a estar utilizando, si las quieren que queden picosas, le pueden agregar una... un cuarto de cucharadita de pimienta de cayena. Eso le va a dar un picor rico, pero si no las quieren picantes, bueno, vamos a ponerle pimienta normal. Le voy a estar agregando un octavo de cucharadita. O sea, una pizquita. La mitad de la cucharadita más chiquita, de la que dice un cuarto de teaspoon, la puntita, que vendría siendo un octavo. Le vamos a agregar eso. Vamos a agregarle una cucharada entera de sal. Sal. Así. Y esto lo vamos a mezclar. Así ustedes pueden tener esta sal, este sazonador. Pueden hacer, duplicar las cantidades y guardarlo en algún recipiente y ya lo pueden tener preparado de esta forma. Esto más o menos va a equivaler a cuatro... lo que vamos a utilizar nosotros es este más o menos van a ser como tres cucharadas soperas de esta preparación. A esto nosotros todavía le vamos a agregar otras cositas, pero eso ya es ahorita que vayamos a preparar las papas. Pero así, si ustedes duplican todas estas cantidades que yo les acabo de dar, lo pueden utilizar, lo pueden guardar en un recipiente para próximas veces que lo quieran utilizar o con esto mismo lo pueden utilizar para sazonar otro tipo de comida. Ahora en un sartén o en una ollita que yo lo prefiero en una olla, así que esté profundo, vamos a agregar suficiente aceite para freír nuestras papas y vamos a dejar que este aceite se caliente. Necesitamos que esté bien caliente para ahorita que pongamos aquí nuestras papas. Por este lado en un recipiente vamos a agregar la mezcla que hicimos de nuestro sazonador. Así, y por aquí tengo una taza de maicena o fecula de maíz. Lo vamos a agregar aquí y lo vamos a mezclar. Pueden utilizar también harina, harina de trigo, esa todo uso, pero a mí, yo les voy a confesar, me gusta más utilizar la fecula de maíz porque queda, no sé, como que queda más crujiente. También pueden utilizar fecula de papa, que también existe. Entonces, cualquiera de las dos, de los tres, fecula de maíz, de papa o que viene siendo más almidón o en este caso, o harina de trigo. Y vamos a agregar una taza de agua. Y vamos a mezclar perfectamente bien esto. Miren, aquí están las papas, ya están congeladas. Si ustedes quisieran hacerlas así naturales las papas, ahorita también igual, así todo el mismo procedimiento sin pasarlo por el sazonador, las pueden meter al aceite y les van a quedar crujientes por fuera. Pero ahorita que las vamos a sazonar así tal cual las vamos a introducir en esta mezcla. Y les voy a mostrar que como está congelada la papa, esto se le va a adherir perfectamente bien. Entonces, de aquí vamos a poner las papas y directamente nos vamos a el aceite. Si ustedes no quisieran, no tuvieran tiempo de hacer todo este procedimiento, de congelarlos y todo, no pasa nada, también quedan muy bien. Ahora sí, vamos a freír las papas. Y ahí las vamos a dejar, les vamos a dar 4 minutos. Por acá vamos a poner un recipiente con papel absorbente, donde vamos a ir poniendo las papas para que se vayan escurriendo del aceite. Y vean, ahí va tomando ese color rojito por la paprika. Llevan 2 minutos, vamos a dejar las 2 minutos más. Y listo, así quedan nuestras papas. Las puedes servir así como botana, yo aquí las estoy acompañando con salsa katsu y con mostaza, pero tú puedes ponerle el aderezo que más quieras. Puedes utilizar blue cheese, como te lo dan, buttermilk, no sé, el aderezo de tu preferencia. Entonces, vamos a probarlas. Vamos a ver. Para enseñarles, todavía está caliente, está crujiente. Tienen muchísimo sabor. Con un poquito de salsa. A mí me gusta mezclar esa salsa katsu con unas gotitas de salsa tabasco y bueno, me encantan. Entonces, si les gustó mi receta, ya saben, tréganle un like, suscríbanse a mi canal y compartanlo. Bye, bye.